Reducir el impacto acústico de la A1 o reducir las emisiones de CO2 son los objetivos del nuevo corredor verde de Alcobendas entre la A1 y el Arroyo de la Vega, que ha visitado parte del equipo de gobierno. En total, más de 370 árboles libres de alérgenos y que se han elegido por su mejor adaptabilidad a la zona. Un corredor que vio la luz tras la moción presentada por Podemos y aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Y era una necesidad que esta zona, esta senda verde que está un poco descuidada y es una senda saludable de varios kilómetros en donde hay alguna gente que viene a correr y que queremos hacerla mucho más conocida, pues se han plantado 350 árboles que van a permitir tener frondosidad, sombra en verano y que le va a dar un aspecto mucho más interesante. Y además serán una barrera natural al ruido de la Nacional 1 de la carretera que al final termina molestando. Se calcula que los árboles plantados podrían fijar hasta 6 toneladas de CO2, lo que equivaldría a los gases que emitirían 300 vehículos al año.